Llamo a micro, tiro al cel Tengo un beat que es pura miel Escuché por la calle que quieren joder Pero no, pero no, pero no Pero que se cola porque hasta la tele no tiene que ver Hola, ¿qué? ¿Cómo están? Díganme pa' dónde van Tocaré por más atlantos dentro de la banda Está pa' la que sigue, mami, hoy no tengo plan ¿De tu cuerpo, Simón? Creo que me volví tu fan Ya, 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 y tranquilo que no se dio Entendí todo el negocio desde que papá murió Que el que está buscando el sueño no implica que se ve Que tengo que ser feliz por si un de a mí me lleva a Dios ¿Qué es lo que? ¿Cómo están? Hoy me voy a Yucatán Me paso a Guadalajara y luego voy a Michoacán Los que me dijeron que no puedo, digan dónde están Que estoy asustando a los niños como Solidarn Venezuela junto a Mex, siempre la pasamos text No te queda todo lo que por las redes ves Que te puede sorprender lo que realmente es Ay, 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 la vida es una rueda La vida es una rueda Ay, 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 la paga es quien la vea La paga es quien la vea Ay, 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 la paga es quien la vea La paga es quien la vea Que me llame el patrón, deje la cuenta bajar Así que gasten todo que voy a morir si la Recuerde que la vida solo la tiene prestada Quiero verlo bailando rumiando de madrugada Ando de rapero, vida de salsero Guacala que rico, primo dame más mugrero Que quiero todo el juego, por eso ve, me aplico Si suena tan fresco que me siento en Puerto Rico Me siento en Puerto Rico y pienso de arradico Es un momento maldito Donde la vida me dijo que pasaría lo malo Pero que fuera paciente y conmigo Que no he sido el mejor de mi equipo Y mi familia me apoya de chico Pero con errores y defectos Le tienen afecto a alguien llamado miga Y aunque nos costó desde el inicio Despegué escribiendo de un precipicio Sin coro cantando en un edificio Y atrapado en el dinero como mi único vicio Ya, 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 ya La vida es una relaja Espera, ya, ya Kra Ya, ya, ya Ya la paga, ¿quién la reba?